Bien, muy buenas noches, estimado licenciado. Es un gusto para mí poder dirigirme hacia usted a través de este video. Mi nombre es Erick Francisco Morales Vázquez. Yo soy estudiante de su materia, Legislación de la Educación Superior, en la maestría y en docencia universitaria. Es para mí, pues, un gusto y un privilegio poder dirigirme hacia usted y explicar un poco acerca de un artículo que es muy importante en la educación de El Salvador. Y específicamente estoy hablando del artículo 55 de la Constitución de la República, ubicado en la sección tercera de la Educación, Ciencia y Cultura. Entonces, voy a leer un poco acerca de qué dice este artículo y luego voy a explicar un poco acerca de la conyuntura actual y un poco de la historia de lo que ha abarcado nuestro país. Y realmente ver las limitantes, si se cumplen o no se cumplen en este artículo, lo que está escrito. De hecho, la Constitución de la República, pues, se tiene que respetar. Por lo tanto, también no solo queda en que los jueces van a hacer cumplir lo que es las leyes de nuestra República, sino que también nosotros como ciudadanos tenemos que buscar una u otra forma en poder hacer cumplir ellas. Bueno, voy a mencionar el artículo 55, dice así. La educación tiene los siguientes fines. Lograr el desarrollo integral de la personalidad en su dimensión espiritual, moral y social. Contribuir a la construcción de una sociedad democrática, más próspera y justa y humana. Inculcar el respeto a los derechos humanos y la observancia de los correspondientes deberes. Entonces, combatir todo espíritu de intolerancia, de odio y conocer la realidad nacional. Identificarse también con los valores de la nacionalidad salvadoreña y propiciar la unidad del pueblo centroamericano. Los padres tendrán derecho a escoger la educación de su hijo, preferentemente. De esa forma, tenemos lo que es el constituido, ¿verdad? El artículo 55, y nos menciona factores y elementos muy importantes en nuestra vocación. El cual habla de desarrollo integral de la personalidad, en cultura, en moral y social. Y qué es lo que pretende con esto, la constitución de la república. En este artículo, es construir una sociedad democrática y más próspera. Ese es el objetivo principal. ¿A través de dónde lo vamos a hacer? A través de la educación. Que a través de la escuela, universidades, colegios, podamos inculcar esto en los estudiantes y también en los docentes. Ahora bien, históricamente hablando, cuando El Salvador comenzaba en sus principios de educación, no siempre tenían el derecho toda la sociedad. Habían diferentes clases para la época de la colonización. Cuando estuvieron, bueno, los españoles que nacieron en nuestro territorio salvadoreño y se adueñaron de nuestras tierras. Se los conocieron como criollos. Entonces, ellos estuvieron los mejores privilegios. Se independizaron de la corona española, sí. Porque ellos no querían pagar impuestos al reino de España. Entonces, se independizaron. Y lo que pasó después, ellos empezaron a tener sus propios terrenos que compraban, bueno, sus familias. Tenían derecho a lo mejor, a los más altos privilegios. Ellos tenían el derecho. Derecho a salud, derecho a vivienda digna, derecho a una buena economía también. Y sobre todo, derecho a la educación. Nuestros antepasados, es decir, si llamamos a la clase baja, se catalogaba así a los indígenas. Entonces, la clase baja, la clase trabajadora, fueron esclavizados por todos ellos. Por los criollos. Entonces, los hijos de los criollos, ellos tenían todos los privilegios. Y la educación era uno de ellos. La clase baja, es decir, la clase de los indígenas, los hijos de ellos no tenían derecho alguno. Solamente tenían derecho a trabajar, a comer y todo, pero a como ellos conformaban. Luego, pasó el tiempo, los terratenientes se apoderaron también de nuestras tierras. Y para la época de Maximiliano Hernández Martínez, hubo un gran cambio. Sí, empezaron a tener más acceso, ¿verdad? Las personas, todos. Pero, teníamos derecho a educación. La educación ya era normal en todos, pero la clase baja siempre tenía derecho a educación, pero no un grado académico alto, sino que lo básico. Bueno, no lograban terminar ni tan siquiera la básica. Y esto sucedió hasta aproximadamente después de los acuerdos de paz. Después de la firma de los acuerdos de paz. Empezaron un poquito a mejorar las cosas, pero no había lo que era una construcción de una sociedad democrática. No era próspera, no era justa, ni humana. Porque siempre se veía que en la clase alta, los mejores pagos en educación, llegaron a tener a sus hijos en educación superior y hasta fueron a otros países. Y en El Salvador, la clase baja, a Nantes, a duras penas, lograba sacar la básica. Ni tan siquiera el bachillerato. Porque había escasez de recursos. Había que caminar mucho para ir a una escuela. Y también había mucho también por esforzarse, que mucho dinero, que no había... Bueno, hay personas que iban descalzos. Hay historias de que la clase baja y la clase media, o sea, Nantes. Luego, aproximadamente ya de los años 90, 2000, 2005, todo, empezaron como a mejorar un poco las cosas. Pero siempre han habido discriminación de clases. No siempre hemos tenido una democracia. Es decir, que todos pueden ser parte de la educación. Y no solo me refiero a que pueden tener un derecho moral. Porque a la clase baja se le enseña muchas veces de que no, pero es que tú no eres para los estudios. O tú tienes que trabajar porque está aquí nomás. Se te puede dar para que tú puedas seguir estudiando. Entonces, y las personas crecen con esta mentalidad. Entonces, lo que pasa también es de que a la clase alta, sí, no, tiene todos los privilegios. Es que tú puedes estudiar no solo aquí en el Salvador. Tienes que ir a prepararte a otros países. Y así sucesivamente muchos fueron con esa mentalidad. ¿Qué es lo que pasa? Que no hubo educación social, ni tan siquiera educación oral. Entonces, no logramos desarrollar una personalidad íntegra. En la actualidad, se intenta inculcar el respeto a los derechos humanos. Y combatir el espíritu de la intolerancia y de odio. Nuestra realidad salvadoreña, siempre se han inculcado valores como el derecho a la educación. Se les inculca también los valores cívicos de nuestro país. Pero muchas personas todavía creen, según la realidad nacional, es de que hubo una conquista y que fuimos liberados realmente de la corona española. Pero en realidad, nunca hubo una conquista, sino que lo que hubo fue una invasión. Entonces, nos damos cuenta de que no ha habido una educación de nuestra realidad nacional. No nos hemos identificado realmente que desde el principio, desde la invasión, nos han venido robando nuestros derechos. Y así, sucesivamente, hemos venido con esas conductas repetitivas en que la clase baja y la clase media es lo que nos merecemos como educación. Ahora, en la actualidad, ya muchas personas han logrado superarse con sus niveles educativos. Ya no solo se llega a la básica, también pueden llegar al bachillerato. Hay quienes que también optan por modalidades flexibles, fines de semana, y pueden sacar la educación media. Pero hay otro índice de porcentaje de población que no logra llegar a la educación superior. Significa que el derecho a la educación superior es limitado para cierto grupo de personas salvadoreñas. Y ahora bien, si hablábamos de educación internacional, muy pocos salvadoreños logran sobresalir o aspirar a estudiar a otro país y superarse. Hay muy pocos salvadoreños. Entonces, nos damos cuenta realmente de que en nuestro país algunas cosas no han mejorado del todo. Hay otras que sí. Pero, si ponemos mucho cuidado, hay otros pueblos como por ejemplo Costa Rica, un país mejor dicho. En esos lugares, ellos están en educación quizás mucho más avanzados que nosotros. Pero, su constitución es diferente. Posiblemente, bueno, yo desconozco mucho de ellos, pero sí también han de tener sus deficiencias. Pero, sí le dan mucha importancia a la educación, de que todos tienen derecho a la educación. Entonces, lo que nosotros también tenemos que hacer como futuros maestrantes, es de que inculcar también conciencia social, moral y espiritual a los estudiantes. Hacer hincapié también, uno, hacer un poco de estudio, perdón, sobre nuestra realidad nacional, de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos, como salvadoreños. Porque eso va a depender mucho de que nosotros también estemos aportando un poco a este artículo a que se cumpla. Hacerles conciencia a los actuales estudiantes, que en un futuro serán los próximos padres de la patria, de El Salvador, quienes tengan hijos y ellos van a inculcar estos valores de nacionalidad salvadoreña. Hay muchos salvadoreños en la actualidad, debido a la falta de oportunidades, debido a la falta de oportunidades, de educación, de vivienda, de trabajo y de muchas otras cosas. Pero, sobre todo, cuando hablamos de educación, no se sienten identificados como salvadoreños, sino que se sienten identificados con un país vecino, con un país exterior, ¿verdad? Que ellos dicen, no, yo quiero ir a ese país porque ya tengo oportunidades de estudiar. Aquí en mi país, o sea, en nuestro país, se les dan muy pocas oportunidades. Y es aquí donde no empiezan a identificarse con los valores de la nacionalidad salvadoreña. Entonces, nos damos cuenta de que hemos perdido mucho. Perdón. Que no se ha dado también la oportunidad de unificar al pueblo centroamericano. Porque también, no solo pasa en nuestro país, sino que también en los países hermanos, ¿verdad? En los países centroamericanos, que también están pasando por situaciones parecidas. Muy parecidas a nuestra realidad salvadoreña. Entonces, es aquí donde nosotros, el Estado debe propiciar también. Pero, también nosotros como futuros maestrantes, empaparnos un poco más acerca de lo que es la verdadera educación. Y, sobre todo, nuestros principios, conocer un poco también acerca de nuestra realidad salvadoreña. Y también hacerles ver y demostrar a los estudiantes de que, como salvadoreños, nosotros tenemos valores. Y es un valor de solidaridad, de hermandad. Y, sobre todo, de respeto, honradez. Y que también nosotros, eso nos permite llegar muy lejos. Muchos profesionales que han logrado alcanzar sus objetivos académicos, y que hoy en día, gracias a Dios también, gracias al esfuerzo de ellos, son muy buenos profesionales. Y es ahí donde queremos hacer valorar de que muchas personas aprendieron en su niñez y adolescencia acerca de nuestros valores culturales y sociales. ¿Qué es para nosotros el Salvador? ¿Qué significa la educación para nosotros en el Salvador? Es tarea que todos los docentes tenemos que también saber y comprometernos para mejorar la educación en nuestro querido y bello país, El Salvador. Bueno, agradecer acerca de... Bueno, por la atención, y sobre todo por... porque... esta explicación traerá consigo mismo también un pequeño aporte acerca de lo que se comprende de nuestro artículo número 55 de la Constitución de la República. Agradecerle, licenciado, por la oportunidad también de poderme dirigir hacia usted. Bueno, desearle muchas bendiciones y se despide de usted, subestudiante en la maestría en docencia universitaria, Erick Francisco Morales Vázquez, y esto será hasta la próxima.